ok amigos pues vamos a darles un regalo a la monica ya me dijo si ya me dijo ok monica ya platicamos ahora si aquí está tu regalito toma pones ahí pones ahí pones ahí porque lo quiero que lo hagas con las dos manos y que lo veas en el lobby hay que verlo aquí lo vi es algo como muy íntimo es como un largo y último un lugar es bonito así más privado de todo lo que te compré esta es súper linda súper linda gracias gracias ves ves que pienso en ti aunque no esté cerca ves que siempre me acuerdo de ti entonces el día que tú me entiendas a mí mi hija que también tengo cosas que hacer que tengo otra vida vas a ser feliz tú voy a ser feliz yo ¿me entiendes? mira ahorita vine fui a buscar a la Berito la fui a buscar no la hallé y me duele el corazón porque ha sido mucho frío le traigo unas hamburguesitas ahí con una soda le pago el pollito pero no la ha hallado y la gente dice y por qué no la Berito no le toma es que no la hallo Berito no es una persona que digo yo aquí va a estar siempre ella tiene familia ella puede estar con sus primos hermanos no sé tiene familia mi hija entonces le digo a la gente entiéndanme cuando yo y me dicen y a Mónica siempre la ves sí porque la Mónica vive en esta propiedad ella siempre está aquí es muy diferente y luego tengo que ir con Tali también él siempre lo hallo y cuando no está es porque está muy enfermito y yo no puedo hacerle videos porque se va con su familia o se va al doctor ¿me entiendes? y luego cuando me encuentro a los nanis hace mucho que no vienen ¿han venido? no los has visto una persona me dijo Gilbert los vi por allá en no sé qué calle vendiendo mazapanes bueno y yo no los voy a buscar son diferentes ellos saben que aquí me encuentran este yo les digo a veces vengo a veces no yo no tengo la culpa entonces entiéndeme tú también ¿me entiendes? ahora tuvieras pasaporte te llevo para Estados Unidos no tienes ¿verdad? ah entonces bueno ¿te gustó? sí, muchísimas gracias ¿cuándo te la vas a poner? ¿al rato? ¿al rato? ah muy bien ah ¿qué son esos? llaveros ah son llaveros ahí venían te los regalo también pues ahí está muchísimas gracias no hay de qué mija no hay de qué así me gusta ver y el perfume también y ahí es de la señora si un saludo a la Veris que le mandó le mandó esto ok amigos este bueno pues qué bueno y este mira qué contento él importa oye pues déjame en paz ¿pero qué tiene? no sé algo muy triste ahora resulta que él también me extraña y se le aterra la vejez o qué tiene usted en serio o sea tú quisieras que yo viniera todos los días sí como antes antes no venía a diario nunca no en serio sábados y domingos yo no vengo para acá bueno sábados a veces sí venías hasta los sábados bueno pero te portabas igual o no llegó un momento aquí que me empezaste a portarte mal y me ibas a los casinos ahorita ya no vas por eso te traje la televisión ¿dónde la vas a poner? acomódala y cómprate con lo que ganes cómprate un DVD player ¿disculpa? sí con lo que ganes ¿disculpa? sí con lo que ganes hoy cómprate un DVD ¿qué? ¿qué? es que en tu dinerito que vas a ganar no pues ahorita me vas a llevar a comprar así como andas vestida no te llevo ni a las 51 no no te llevo ni a las 51 no te llevo ni a las 51 Gracias.